Por esa razón, insisto, me parece sorprendente, pero no inexplicable, y aquí quisiera, pido disculpas, mi naturaleza es técnica, es científica, es de salud, y regreso al tema de la salud para comentar algo que en otros momentos hemos tenido presente. Disonancia cognoscitiva. Disonancia cognitiva o cognoscitiva. En 1957, un psiquiatra estadounidense, Leon Festinger, describió la disonancia cognoscitiva. Para decirlo de manera sintética, la disonancia cognoscitiva consiste en el conflicto de ideas que se contraponen cuando somos expuestos a una realidad que no es armónica con nuestras creencias, nuestras convicciones o nuestra formación previa. Estimo que hoy, en esta conversación, ha quedado de manifiesto una mayoría parlamentaria, no solamente la del partido o movimiento mayoritario, sino en general de otras fuerzas políticas que aquí han expresado sus posturas de una manera muy integrada, muy reposada, muy ecuánime, basados y basadas en la evidencia. Y han planteado preguntas que nos ayudan a todas y todos a caminar hacia adelante. Pero ha quedado en contraste una pequeña minoría, un elemento que repetidamente se ha anclado a verdades a medias, distorsiones o francas mentiras. Que lo ha ejecutado, esta expresión, a través de medios sociales, a través de medios de información o a través de los espacios de la República en el gobierno, en la rama legislativa. Y lo que ha quedado manifiesto es que hay una serie de fórmulas. Cuando empezamos a recopilarlas, porque también es parte del ejercicio técnico, la recopilación de información sobre la infodemia, la epidemia de desinformación. Es también materia técnica. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica monitorea los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también identifica cuáles son las intenciones que están detrás de esos componentes de desinformación. Y lo que hemos visto es esta repetición sistemática de lo que al inicio le llamábamos las siete mentiras. En la medida en que no tenían una base de veracidad o de evidencia, pero eran una serie de planteamientos repetidos, repetidos, repetidos. Esta lista ha crecido un poco, pero han sido elaboraciones de lo mismo. Desde luego, no pierdo la esperanza de que en algún momento quienes han venido aquí a plantear de manera, por demás, expresiva, por llamarlo de alguna manera, estas efectivas, pruebas, 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 el cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a que se quedaran en casa, que por qué no usamos la fuerza pública, etcétera, etcétera, etcétera. No perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia, de que vean quizá las conferencias vespertinas.